En todos los deportes tus compañeros son tu mayor aliado, pero eso cambia en Fórmula 1 donde tu compañero de equipo suele transformarse en tu mayor rival. Y es que vencerle puede ser la llave que te lleve directamente al estrellato, pero para que algunos suban, otros tienen que caer. Y por eso hoy te presento a esos pilotos que terminaron siendo destruidos por sus compañeros de equipo. Daniel Richardo no solo se ganó el amor de la fanaticada por sonreír sin parar, ya que el australiano se hizo un nombre con buenos desempeños, incluyendo cuando venció a Fettel en la temporada 2014 durante su periplo con los energizados. A final de 2018, luego de una amarga temporada dejaría al equipo del toro para saltar a Renault y posteriormente saltar a McLaren uniéndose a Lando Norris, pero la sonrisa formulera nunca se pudo adaptar a su nuevo hogar. Lando barrió el piso con el australiano superándole tanto en las clasificaciones como en carrera. Uno de sus puntos más bajos en 2021 fue el Gran Premio de Mónaco donde no pudo llegar a la Q3, mientras que Lando se aseguró la quinta posición en parrilla. Mientras que el domingo durante la carrera sufrió la humillación de ser doblado por Lando quien terminó subiendo al podio junto con Sainz y Verstappen. A mitad de año tuvo una mejoría y logró vencer a Lando en tres grandes premios, y lo coronó todo con una victoria en el Gran Premio de Italia, aprovechándose del accidente entre Verstappen y Hamilton para un 1-2 de McLaren que fue histórico. Pero a pesar de ganar un Gran Premio que nadie se esperó, finalizó 45 puntos de Norris en el Mundial de Pilotos. En 2022 la cosa no cambió, y en grandes premios como el de la Emilia Romagna en Imola donde logró clasificarse sexto en la sprint, terminó sacando de carrera Sainz, dañando su auto y terminando en la última posición. Mientras que Norris en esa misma carrera se aseguró otro podio. Y por este motivo, Zach Brown lo criticó públicamente por su bajo rendimiento, y es que Norris le superó en 19 de los 22 grandes premios en las clasificaciones, mientras que el marcador en carrera fue de 16 a 6 con el extra de que Lando consiguió un podio, cosa que no pudo hacer Ricciardo. Por este motivo es que en agosto de 2022, McLaren anunció que por mutuo acuerdo terminarían el contrato de Ricciardo un año antes, y cerraría la temporada 85 puntos de su compañero quedándose sin asiento para 2023. Eso sí, siguen al círculo de la Fórmula 1 porque retornó a Red Bull, aunque como tercer piloto. A final de 2020, Checo Pérez pasó de estar con un pie fuera de la Fórmula 1 a lograr una épica victoria y asegurarse un contrato con uno de los mejores equipos de la parrilla uniéndose a Max Verstappen en Red Bull. En 2021, Red Bull finalmente tenía un auto para vencer a Mercedes, lo que pudieron conseguir. Y para lograrlo, Max Verstappen tuvo que dar el 200% de sí para vencer a Hamilton. Por otra parte, estaba Pérez, que pasó el año adaptándose al nuevo auto y al nuevo equipo, y básicamente lo usaron como una herramienta que le diera los máximos puntos posibles a Max. El neerlandés previamente ya había destrozado a otros compañeros de equipo como Ricciardo, Gasly o Albon, y terminó ganando el título con casi 400 puntos, mientras que Checo finalizó el mundial cuarto con 190 unidades. Mientras que en victorias, Max se llevó 10 y Checo solo una. En 2022, Checo mejoró su desempeño y acompañó mucho más de cerca a su compañero, logrando ganar los grandes premios de Mónaco y Singapur, además de colarse en casi todos los podios. Pero Verstappen estuvo un paso más allá de todos en parrilla, y se aseguró el título mundial en Japón a falta de 4 grandes premios, sumando un total de 15 victorias en todo el año. Este es uno de los casos más curiosos de la lista porque el desempeño de Checo no es malo, es bastante destacable. Y hay que mencionarlo porque no todos aprovechan el segundo auto del mejor equipo de toda la parrilla para mantenerse constantemente en los podios y ganar una que otra carrera. Pero varios factores, como el favoritismo de Max dentro del equipo, su nula cooperación para ayudarle a conseguir, por ejemplo, el subcampeonato de 2022, y el hecho de que el neerlandés tiene como filosofía de vida ganar cada carrera y asegurarse cada pole, ha provocado que los márgenes, en términos de números, a fin de temporada con su compañero, sean bastante amplios. Aunque en este 2023, Checo por el momento sigue bastante más de cerca neerlandés que en las temporadas anteriores. En 2016, Nico Rosberg logró arrebatarle el título mundial a Lewis Hamilton en Abu Dhabi, pero a cambio quedó tan agotado físico y mentalmente que decidió retirarse de inmediato de la categoría. Súmitamente y para sorpresa de todos, había una vacante en el equipo que se llevaba casi todas las victorias de la temporada, y el elegido para la misión de acompañar a Lewis Hamilton fue Valtteri Bottas, procedente desde el equipo Williams. A diferencia de Nico Rosberg, el finlandés nunca pudo desafiar a Hamilton por ningún título, y no tuvo más opción que agachar la cabeza y cederle la posición al británico cada vez que por radio le decían Curiosamente, en el año que tuvo el margen más estrecho con Hamilton, fue el primero de ellos, en 2017. Finalizó el campeonato en tercera posición con 305 puntos versus los 363 del británico. Pero eso siguió 2018, que fue su peor temporada dentro de Mercedes. Y es que no pudo ganar ninguna carrera en todo el año, y además terminó el mundial en quinta posición por debajo del Red Bull de Max y la Ferraris de Kimi Fettel. Por este motivo se sometió a un duro entrenamiento y retornó como la versión 2.0 en Australia en 2019, teniendo un impresionante inicio de temporada. Dominó el Gran Premio de Australia y logró otra victoria en Bakú, con la que igualaba al marcador 2 a 2 en victorias contra Hamilton, liderando el mundial por solo una unidad. Pero el finlandés no pudo mantener este gran nivel ante un Lewis Hamilton que estuvo imparable sumando nueve victorias más para asegurarse su sexto campeonato mundial sacándole una ventaja de 87 puntos a su compañero de equipo. Aunque Bottas al menos pudo ganar cuatro grandes premios ese año en una de sus mejores campañas. En 2020 la historia del dominio de Hamilton se repitió, y Bottas sumó otros subcampeonatos cerrando su periplo con Mercedes en 2021 con una tercera posición en el mundial, a más de 100 puntos del dúo que se peleó el campeonato carrera a carrera. Fernando Alonso siempre se ha destacado por darlo todo teniendo un récord impresionante ante sus compañeros de equipo, y una de sus tantas víctimas fue Kimi Raikkonen. Kimi y Alonso tuvieron que enfrentarse a un auto que sub y sobreviviraba a la vez. Pero a pesar del pésimo monoplaza, Alonso logró anotarse con dos podios en la temporada triplicando en puntos a un complicado Kimi Raikkonen que cerró la temporada en décima segunda posición en el mundial de pilotos. En 2015 Fettel llegaría a tomar el lugar de Alonso quedándose con la misión de ganar el mundial para el cabalino, mientras que Kimi solo fue su escudero. Durante su paso por Ferrari, Fettel acumuló victorias, poles, podios y peleó algunos campeonatos. Mientras que Kimi se mantuvo en la posición secundaria y silenciosa, apareciendo más seguido a los podios cuando Ferrari mejoró el monoplaza en 2018, aunque al menos pudo romper sus rachas negativas como en 2017, ya que logró en Mónaco su primera pole desde la temporada 2008, y en Estados Unidos 2018, donde finalmente pudo ganar una carrera luego de 5 largas temporadas. Posteriormente retornó a Sauber que fue renombrada como Alfa Romeo, donde terminó cerrando su trayectoria deportiva en la temporada 2021. Pero no todos los casos se dan en equipos ganadores y el máximo ejemplo en la temporada 2013 del equipo Marussia, que enfrentó a dos pilotos muy diferentes. Por un lado Jules Bianchi, un joven prospecto de la academia de Ferrari que se preparaba en uno de los peores equipos para eventualmente dar el gran salto al cabalino. Y por el otro estaba Max Chilton, piloto británico que no logró nada en las categorías inferiores, pero que tenía los fondos suficientes para mantener al equipo funcionando. Lo único que unía a ambos era que iban a debutar a la vez en Fórmula 1. Y Jules, que ya había destacado en las categorías inferiores, no tuvo compasión con el británico, dejando un global de 14 a 2 si contamos solo las carreras donde ambos cruzaron la línea de meta. Y en esas dos donde Chilton salió victorioso, Jules quedó tras él. Mientras que en clasificación, el global fue de 18 a 1 con Chilton solo superándole en el Gran Premio de Japón. En 2014 la cosa no cambió y mientras Jules se anotó con dos emocionantes e históricos puntos en Mónaco, los únicos de toda la historia del equipo, Chilton pasó toda la temporada al fondo del pelotón. Pero lamentablemente llegó el trágico Gran Premio de Japón, donde Jules sufrió el accidente que le costó la vida un año más tarde. Mientras que Chilton, posterior a ese Gran Premio, corrió como el único Marusia en Sochi para abandonar la Fórmula 1 e irse a correr a Estados Unidos en la Indy Light. Otra de las víctimas de Alonso fue Felipe Massa. El asturiano llegó al Cavalino en 2010 como la gran esperanza para campeonar y de inmediato se le dio todo el apoyo necesario para apoyar su campaña por el título. Por otro lado estaba Massa que retornaba en 2010 a la categoría luego del accidente en Hungría 2009 que casi le costó la vida. Lamentablemente luego de este suceso el brasileño no volvió a ser el mismo. Y poco importó dentro del Cavalino la campaña de 2008 que lo tuvo como campeón mundial por 30 segundos. Porque en esta nueva aventura iba a ser el escudero de un Alonso que estuvo intratable. El dúo compartió equipo desde 2010 a 2013. Y Alonso le ganó en 59 clasificaciones versus un Massa que le venció solo en 18. Pero la gran diferencia se vio en carrera donde el asturiano logró 11 victorias, 42 podios y le duplicó en puntos en las 3 temporadas. Mientras que Massa no logró una sola victoria. Subiendo solamente a los podios en 8 oportunidades. Dejando para la historia un team radio que sigue persiguiendo al pobre Massa. Fernando es más rápido que tú. La historia de Mark Webber en Red Bull es bastante frustrante. Y es que llegó a los energizados en la temporada 2007 de este Williams. Para liderar el que seguía siendo un ambicioso proyecto para posicionar al equipo como uno de los mejores del mundo. Esto finalmente sucedió en 2009 gracias al cambio de reglamentación. Pero justo a esa temporada llegó un tal Sebastian Vettel al equipo. Quien le arrebató a la fuerza la posición de piloto número 1. Vettel probó todo su talento y habilidad desafiando al sorprendente Brown GP de Jenson Button. Mientras que Mark Webber cerró su 2009 en la cuarta posición con solo una pole versus las 4 de Vettel. Y con dos victorias versus las 4 del alemán. En 2010 Brown GP ya estaba fuera del panorama y Red Bull tenía todo listo para dominar la temporada. De este modo ambos pilotos dieron inicio a una gran rivalidad que explotó con todo en Turquía con un famoso incidente. Pero toca mencionar que hasta ese punto Webber tenía más victorias y poles que Sebastian Vettel. Y lideraba el campeonato mundial teniendo a Vettel bastante lejos. Pero poco a poco fueron apareciendo más contendientes. Webber tuvo un accidente en Corea que probablemente le costó el título. Y mientras tanto Vettel inició una silenciosa remontada a fin de año que terminó. Dándole el título en Abu Dhabi con una victoria para detrimento de los veteranos. Como eran Alonso y Webber que tenían las máximas chances de campeonar. Un duro golpe a la moral de Webber que nunca se pudo recuperar. Vettel terminó viviendo sus mejores temporadas arrasando con la competencia y transformando a Webber en el piloto número 2 prácticamente a la fuerza. En 2011 acabó con el alemán como bicampeón con 11 victorias versus solo una de Webber en Brasil. En 2012 Vettel logró el campeonato de manera dramática en la última ronda luego de una gran remontada en Brasil gracias a la lluvia. Mientras que Mark Webber a pesar de ganar dos carreras en la temporada terminó el mundial en sexta posición a más de 100 puntos del alemán. Mientras que en 2013 tuvo el famoso incidente del Multi 21 donde Vettel desafió las órdenes de equipo apartando otra vez a Webber de la victoria para encaminarse. En una campaña donde logró ganar nueve carreras consecutivas a fin de temporada para coronarse campeón mundial por cuarta vez. Pero Webber no aguantó más la situación y sobre todo los favoritismos dentro del equipo. Ya que tuvo que vivir humillaciones como la del Gran Premio de Gran Bretaña de 2010 cuando literalmente le robaron su alerón frontal para ponérselo al de Vettel el cual tenía algunas mejoras. Por lo que simplemente tiró la toalla para retirarse de la categoría en una temporada donde ni siquiera pudo ganar una carrera y todos sus sueños de ser campeón mundial. Simplemente fueron pisoteados por un Vettel que no le dio tregua a nadie para posicionarse como uno de los mejores pilotos del momento y también de la historia. Como siempre espero que disfrutara del video. En esta primera parte quería enfocarme en pilotos más modernos por lo que en la segunda vamos a tocar casos más clásicos. Así que te invito a dejar tus sugerencias en la caja de comentarios. Ya como siempre al final del video le agradezco el soporte a todos los miembros del canal. Y si quieres apoyarme de manera gratuita te invito a suscribirte, darle a la campanita y dejar tu like que así de paso no te vas a perder nada del contenido semanal. El Discord del canal lo encontrarás en el comentario fijado y en la descripción del video donde también estarán todas mis redes. Y sin más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y nos vemos en el siguiente video.